Música Integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron el anunciado boicot El Buen Fin con el bloqueo de las principales plazas comerciales en la ciudad de Oaxaca con pocos profesores en comparación con manifestaciones anteriores bloqueando Plaza del Valle, Plaza Bella, Macroplaza, Walmart y Bodegas Ahorrera Este proyecto neoliberal viene a afectar la economía de Oaxaca ya que las utilidades que se obtienen pues se van a la extranjera o concretamente a la mayor parte, se van a los Estados Unidos y este proyecto neoliberal trae como consecuencia el emporecimiento de nuestro pueblo ya que el capitalismo pues viene a engrosar más sus capitales y viene y descapitaliza nuestro estado El llamado magisterial al boicot fue en todo el estado por lo que los docentes de cada región realizó sus acciones de protesta en las ciudades más importantes de Oaxaca en tanto estudiantes normalistas retuvieron autobuses del transporte urbano Con información de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín